... Juan Ángel Ferrer, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Benidorm, acabado el mes de agosto, punto álgido de la campaña turística, quiere llamar la atención sobre la escasez y agua que vive Benidorm y su comarca. Benidorm ya conoce, por desgracia, los devastadores efectos que tiene las restricciones de agua, que tiene la escasez de agua y que tanto perjuicio ha ocasionado a su industria turística. Hay un refrán valenciano que me ha enseñado un sabio funcionario municipal que dice que va al mes un persiacás que aquí lo tenía que vivir. Los embalses de Amadorio y Guadalest están al 25% de su capacidad, la mitad que el año pasado. Están en una situación de escasa capacidad por la falta de lluvias que hemos tenido en el último año y también por algún desembarse que se ha hecho, que quizás se podía ver. Entre ambos pantanos, en estos momentos, solamente tenemos un 25% de su capacidad. La fecha de ayer, un 25% de su capacidad. El Amadorio está en un 16% y Guadalest un poco mejor con un 36%. Benidorm y la Marina Baixa se encuentran en estos momentos en situación de pre-alerta. En un año, en un año, el agua embalsada ha disminuido en 12 hectómetros. En un año, hemos pasado de un 66% que teníamos en septiembre del año pasado a un 25% que tenemos ahora. La Confederación Hidrográfica de Ojuca, en su informe de 31 de julio de 2014, ya hace un mes, ya estaba manifestando que la Marina Baixa estaba en una situación de pre-alerta.